Bueno, vamos a otros temas de la agenda del día de hoy. El Ministerio de Educación elaboró una plataforma web de educación sexual dirigida a todos los profesores. Esta página incluye videos tutoriales, algunos talleres también para los profesionales. Ellos lo pueden ir agregando en sus planificaciones a partir del año 2020. La educación sexual en las salas de clases ya se venía entregando desde hace un tiempo, pero la norma vigente solo lo hace obligatorio a partir de primero medio. Por eso el Ministerio de Educación elaboró una nueva plataforma web de educación sexual orientada a los docentes, que nace a partir de la necesidad de implementarla desde la niñez. Esta es una plataforma que tiene cápsulas formativas para los docentes y que abarca todo el espectro de la educación sexual, y cuyo objetivo es que el docente tome los conceptos fundamentales de esta educación en el impulso sexual y afectivo. Según datos del Ministerio de Educación, el 12% de las embarazadas en Chile son menores de 18 años. Esta plataforma entregará estrategias pedagógicas a través de videos tutoriales y fichas de apoyo para que los profesores desarrollen talleres de afectividad y sexualidad para niñas, niños y adolescentes. Lo que buscamos es avanzar en una educación integral y en un desarrollo de la sexualidad pleno, que involucre también aspectos tan importantes como el autocuidado y la prevención del abuso. Impulso que, según el Ministerio, se debería tratar desde muy pequeños para prevenir el abuso. Desde el 2012 son más de 12.000 niños y adolescentes los que han sido víctimas de acoso y abuso sexual. Esto hay que tener presente que es un acto criminal y, por lo tanto, hay que tomar todas las medidas en esa dirección. Pero al mismo tiempo, el colegio debe estar preocupado de hacer una prevención adecuada en el tema. Plataforma de información que se espera ir complementando desde el próximo año con más estrategias pedagógicas para los docentes, como una forma de prevenir y educar a los estudiantes desde la niñez.